La novia mía Ella se calienta cuando va a bailar Y los hombres comienzan a gritar Y los hombres comienzan a gritar La gente le dice, la la cruz, la porqué La gente le dice, la la cruz, la porqué La gente le dice, la la cruz, la porqué La gente le dice, la la cruz, la porqué Y los hombres comienzan a gritar O las mujeres comienzan a gritar Y los hombres comienzan a gritar Y los hombres comienzan a gritar Y los hombrescomienzan a gritar ¡Gracias! ¡Gracias!